por al menos cuatro refuerzos más y en Always Ready siguen contratando jugadores aunque hasta el día de hoy no tienen todavía director técnico. Marcelo Claure este domingo presentó al nuevo refuerzo de Bolívar. Se trata del uruguayo Felipe Carvalho de 27 años. Es defensor central y entre sus características está a tener mucha potencia. En su palmarés destaca haber jugado la Champions y la Europa League con equipos de Suecia. Llega proveniente del Valerenga de Noruega. El entrenador de la academia pide tiempo para armar un gran equipo. Es trabajo nuestro dentro del equipo de que estén cómodos y sacarles el máximo rendimiento que en este caso es mi trabajo. Por otra parte en las últimas horas el ex Bolívar, Adrián Jusino, firmó su vinculación con el club Larisa de la Superliga de Grecia. Luego de la presentación de los primeros refuerzos de Die Strongest para esta temporada, Alberto Illanes pidió por lo menos un jugador más por sector para darle más competitividad al equipo. Sugerencia sobre todo de mi parte es al jugador nacional. Si la parte de lo que son los extranjeros, no es que no me interese, lo dije en la conferencia de prensa, pero hay otra gente que va viendo eso. En Olorredi confirmaron a un refuerzo más. Se trata del brasileño Vanderlei Sacramento Vieira, extremo de 32 años, de destacada carrera futbolística por equipos de Europa, últimamente en el fútbol de los Emiratos Árabes. Por otra parte, aún no confirmaron al nuevo director técnico. El que más suena es el chileno Sebastián Núñez, que ya tuvo un paso por el plantel.